Hey parceros y parceras, ¿cómo están? Aquí Zayt en un nuevo video. Como pueden ver, hoy vamos a estar mejorando nuestra raza Mink. Estoy en compañía de dos parceros que me van a ayudar a conseguirlo. La verdad es que no tengo ni idea cómo se hace, entonces gracias a ellos que vamos a lograrlo conseguir. Prosigamos, a ver, ¿dónde es? Hablamos con el alquimista, nos dice hola. ¿Hablamos? No creo que estés listo todavía. Bueno, se acabó el video acá, muchas gracias por verlo. No mentiras, no sé, me dice que no estoy listo. Ok, ok, ok. Creo que ya sabe cuál es la solución. Creo que tenemos que coger alguna misión. Nos transformamos para ir mucho más rápido. O creo que vamos a la misma velocidad transformados. Acá cogemos primero la misión, hablamos. Dice, gracias a Dios que estás aquí. Los piratas cisnes están asaltando las ciudades para evitar que nuevos luchadores entren al torneo. Ayudarás a derrotar a 50 a los piratas del cisne. Aceptamos la misión, confirmamos. Hay que derrotar 50 piratas. Esto va para largo, bueno, ni modo. Vamos a derrotarlos. Me imagino que los piratas que ya hemos derrotado, los de las primeras misiones. Dinerito, muy bien. Son estos. Matamos uno si nos cuenta. No, no son estos. Ah, ok, son los otros. Pues matemos los rápidos. Uno de 5. Bueno, igualmente no creo que nos demoremos mucho. Estos son rápidos de matar, son fáciles de matar. Hemos intentado grabar la introducción del video de hace rato. Pero hay varios jugadores que nada, que no me dejan quieto. Acá me acabaron de matar otra vez. Esto es lo normal en un juego como estos. Sí me da un poco de malgenio que lo hagan a propósito. Ya simplemente por molestar. Ahora me perdí, no sé dónde era. 18 de 50. Así también mejoramos el hacky. 25 de 50. Vamos a la mitad. Ya casito, ya casito. A ver, matémoslos a estos dos rápido. 45 de 50. Nos faltan 5. Nos faltan 2. Y el último. Matemos acá al último. Listo, entonces ya matamos a estos. Tenemos que coger otra misión. Hablamos. Gran trabajo ahora por su líder. Encuentra y derrota a Jeremy. El usuario de resorte, resorte. ¿Tenemos que coger misión? No, no tenemos que coger misión. Pero sí tenemos que matar a Jeremy. Sí sé dónde está. Está como en una montaña. Pero no sé si era esa montaña. Creo que estamos yendo a la dirección incorrecta. Eso era donde estábamos ahorita. Pero en la montaña. Allá en la montaña en lo alto. Bueno, aprovechamos y cojamos la misión acá. Y pues ahí ganamos dinerito de una vez. Y experiencia. Subimos todo esto. No está, pero esperemos que no demore mucho en salir. Hay una bestia marina. A ver, lo matamos. Esta es la primera vez que veo una bestia, por cierto. Si son bastante grandes, me sorprenden. No sé si le estoy haciendo daño. Pero yo solo estoy atacando acá. Ya tiene poquita salud. ¿Será que si la vamos a poder derrotar? La derrotamos. Muy bien. Nos dio fragmentos. Pues no nos dio fragmentos. No le hicimos lo suficiente daño. Nos devolvemos donde está Jeremy. A ver si de pronto ya apareció. Listo, ya salió Jeremy. Este muere rapidito. Ya subió un pro con Buda. Entonces, ya conmigo nadie puede. Muérete, 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 muérete. Bien, bien. Me salió un mensaje. Dice, ah, me has derrotado. Ahora habla. Muy bien. Fui traído a la familia de los piratas cisne. Y me dieron el puesto de director del coliseo. He estado arreglando los eventos para que mis luchadores siempre ganen. Cuando encuentres al maestro Zwan, dile que le he fallado. Ahora sí nos vamos. Vamos para el café. Listo, entramos. Hablamos con Bartolomeo. El torneo ha vuelto a la normalidad. Ve ahora. Libera a los gladiadores encarcelados. Que están encarcelados debajo del estadio. ¿Dónde es que estaba el coliseo? Ok, ya sé dónde está. Uf, acá es un caminar y un correr. Que mejor dicho. Listo, ya estoy acá en el coliseo. Yo lo sigo por acá, por acá. Acá están los encarcelados. No toques las palancas. Ah, las placas. Las que están en la pared y en las columnas. También debe tener su truco. Ahora sí tengo que oprimirlas. Listo. Esta. Bien. Sigue esta. La siguiente es esta. Ok. Sigue esta. Perfecto. Esta. Bien. Y la siguiente es esta. ¿Falta alguna más? ¿Falta esta? Bien. Ok, tengo un casco de guerrero. Me dieron un nuevo accesorio. También un título. Somos libres al fin. Por favor, señor. Tome este casco como muestra de nuestro agradecimiento. Que no sé leer. Listo. Acá también liberamos a estos. Por acá. Ah, y acá hay un NPC. Yo. Sí, tú. Estoy ocupado ahora mismo. Vuelvo cuando hayas alcanzado el nivel 1500. Y derrotado a Don Swan. Eh, bueno. Me tapa los ojos. Y básicamente todo. Mejor lo cambio por las gafas que tenían. Muchas gracias. Lo equipamos. Perfecto. Y volvemos donde Bartolomeo. Hablamos con Bartolomeo. Dice, eso es todo. Gracias por tu ayuda. Vamos a zona verde. De una vez. Buscamos ahora sí al alquimista. Hablamos con él. Parece que todavía no has desbloqueado tu máximo potencial. Si estás buscando más poder, necesito que traigas tres flores diferentes repartidas por todo el mapa. Lo haré. Vuelve cuando las encuentres. Vamos por la primera. Esto toca esperar entonces que sea bien de noche. Ya que la flor azul aparece en la isla del cementerio. Ahora sí podemos dirigirnos para allá. Perfecto. Llegamos a esta isla. Ah, ok. Son zombies. En esta ubicación puede aparecer la flor, pero en esta ocasión no está. Entonces toca ir a otro lado. Tenemos que ir a esa isla pequeña que está a lo lejos. Nos transformamos porque si no aquí me muero. Es que es una isla bastante pequeña. Me imagino que ahí solamente debe estar la flor. Listo. Entramos por acá. Arriba hay una entrada que los lleva a otro lado. Y acá está la flor. La cogemos. Bien. Una de tres. Bajamos. Ahora tenemos que devolvernos para la zona verde a conseguir la flor roja. Ya estamos acá. Que por cierto, estoy ahora con el parcero cool que me está ayudando a localizarlas. Lo seguimos. Y acá está la rosa roja. La cogemos. Perfecto. Dos de tres. Ahora tenemos que ir a la isla rosa a matar a los enemigos que habíamos matado antes. Estos de acá. Tenemos que derrotarlos hasta que nos den la flor amarilla. Listo, parceros. Ahora sí tenemos todas las flores. Así que nos toca devolvernos para la zona verde. Listo, ya estamos acá. Hablamos con el alquimista que nos cubre a un precio de 500 mil bellies. Bien, ya tenemos nuestra raza mink B2. Aunque pensé que íbamos a tener la cola, pero es en la B3. Así que nada, toca ir a conseguirla. Pero para eso tenemos que primero matar a Don Flamingo y conseguir dinero. Así que ya nos vemos. Nos dirigimos a la mansión que tenemos que hablar con un NPC. Nos dice. Pareces fuerte. ¿Estás aquí para unirte a nuestra organización? Claro. Traeme una blot fruta cara para demostrar que eres digno de hablar con Swan. Ok. No me decepciones. Vea pues, entonces le tenemos que dar una fruta. Con la de oscuridad valdrá. Ok, tiene que costar más de un millón. Entonces la de Love. ¿Se la damos? Dice. Ya veo, déjame echar un vistazo. Esta es una fruta excelente. Ahora puedes hablar con Swan. Entonces vamos para allá. Listo, acá está. Pues nada, lo matamos. Ya murió. Mejor dicho, ni pudo respirar. Uy, no se le transportamos. Ok, hablamos con el NPC. Soy Arawé, un hijo de Rip Indra. Y entreno a aquellos menos afortunados que yo para canalizar sus fortalezas ocultas. ¿Fuerzas ocultas? Sí, niña. ¿Qué? ¿Me dijo niña? Sé que esto debe ser confuso para ti. Pero he sido enviado aquí por Dios para enseñar a aquellos que buscan mi sabiduría. Para hacer más fuertes sus habilidades de raza. Ok, estoy interesado. Excelente, háblame de nuevo una vez que recojas 30 cofres del tesoro. ¿Solo esos? Pues nada, recojamos esos cofres y ya volvemos. Una tecnología más tarde. Listo, parceros. Ya estamos acá de vuelta. Hablamos con el NPC que nos dice, bien hecho. Yo como muchos dioses, antes que yo, he usado este don mío para enseñarle a otros. Pero por supuesto cobro un precio barato por mi oficio. Dos millones de bellies debería ser suficiente. Pues barato, barato, no mucho. Listo, parceros. Ya tenemos nuestra raza Mink B3. Entonces pues nada, espero les haya gustado mucho el video. Por favor no olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita de notificación y unirse a nuestro servidor de Discord. Así que chao.